... En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 en la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en la punta de la bayoneta, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado subversivos, acallando cuerpos enteros de delegados. Los resultados de esta política han sido pulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50% y el de medicinas ha desaparecido prácticamente desde las capas populares. Esto lo escribió Rodolfo Walsh en el año 1977-25 de marzo. ¡Es lo mismo! ¡Estamos en la misma situación, compañeros! ¡30.000 compañeros detenidos y desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos y desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos y desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre!